Esos grupos operativos de fiscalización van a estar integrados por tres ministerios, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo. Al mismo tiempo, este grupo operativo, la Intendencia, cada una de las Intendencias, y se va a invitar a un representante de Fiscalía. El objetivo de este grupo operativo son básicamente dos. Por un lado, controlar los protocolos, controlar en cada departamento que los protocolos acordados con el Ministerio de Salud Pública, sobre todo, se cumplan. Y el segundo objetivo de este grupo operativo es evitar las aglomeraciones. Se ha acordado también que en cada uno de los departamentos, los tres ministerios que he mencionado, van a designar un representante que se va a sumar a este grupo operativo de fiscalizaciones que va a funcionar en cada uno de los 19 departamentos. Aquí el objetivo es, por un lado, los comités departamentales de emergencia continuarán con su tarea. Pero en forma paralela, este ámbito más chico, este ámbito más limitado a estas instituciones que he mencionado, el objetivo es extremar la fiscalización y ser más severos en la aplicación de sanciones. Sanciones que pueden ser económicas, sanciones que pueden pasar por la clausura, sanciones que pueden pasar incluso por la denuncia a Fiscalía.